De mi paisano De Yucatán, Luis Demetrio La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer A tu alma de mi parecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Pero es que no supiste soportar La pena que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste soportar Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Dejaste abandonada la ilusión La vida en mi corazón Por ti Por ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Dejinho Dejaste abandonada la ilusión